¡Suscríbete al canal! ¡Cualquier cosa es posible! ¡Oh, quisiera ser joven y enamorarme otra vez! Y cada momento... Que no se te ocurran ideas, Messia. ...es otra oportunidad para divertirse. ¡Abróchense tus cinturones! ¡Se lo viene agitado! Ahora... Debe haber más que estas aguas. ¡Quiero ver el mundo! Sammy y sus amigos se preparan... Me encantaría ir contigo. ...para el viaje de sus vidas. ¡Cuidado! Cuando la mayor aventura... ¡Shelly! ¿Dónde estás? ...los lleve a cruzar cada océano... ¡Viste a Shelly! ¡Ay, claro que sí! ...para volver a encontrarse. ¡Banzai! ¡No gustas, comandes! ¡Shelly está viva! ¡Está viva! ¡Esto es increíble! ¡Sami en el pasaje secreto! ¡Ya basta! ¡Déjeme! ¡Próximamente! ...